Don Reinaldo asegura que desde que era un niño, su padre le enseñó a trabajar en la tierra y esa ha sido su forma de subsistencia. Ahora está interesado en formar parte de los beneficiados con un convenio que el Ministerio de Trabajo firmará con la Embajada de los Estados Unidos para dar visas de trabajo en el campo agrícola. Va a poner más en práctica uno lo que uno tiene de conocimiento en lo que es la agricultura, porque yo en eso me he creado de la agricultura. El ministro de Trabajo llegó a realizar un recorrido y aseguró que la firma del convenio se podrá concretar en los próximos días. Estamos revisando los borradores del convenio entre El Salvador y Estados Unidos. Por supuesto es un tema que lo vamos a llevar a cabo en casa presidencial. Para prestar mejor atención a la población, el Ministerio de Trabajo está atendiendo en la sede central de San Salvador los días sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El funcionario también dijo que este tipo de iniciativas es parte de las acciones que buscan implementar para crear oportunidades y reducir la migración irregular, que aseguró es uno de los puntos que se abordarán con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. También a los Estados Unidos les interesa que este flujo migratorio se detenga y a nosotros nos interesa detener a nuestra gente acá y generarle las oportunidades reales. La instrucción del presidente es que la migración legal o ilegal debería de ser una opción. El ministro también dijo que están buscando convenios similares con otros países, entre ellos Canadá. Gabriela Sosa, Cadena Megavision.